El año de 1900, ¿cómo poder olvidarte? Marzo del 95, a Selena te llevaste, hiriendo los corazones de sus padres y esposos, de su público querido y sus queridos hermanos. Ese día era tan triste, todos lo pudimos ver, ay amigos traicioneros, y eso debemos saber. Cuentan que fue un accidente, ¿cómo lo podemos creer? Tu muerte estaba planeada, en ese cuarto de teatro. Todo Texas te lloró, y California también, Miami estaba de luto, y cuenta en Chicago también. Vuela, vuela, palomita, y si no vuela, detente, de la muerte de Selena, y avisa a toda la gente. Vuela, vuela, palomita, vuela y vuelve a volar, y si no, de la muerte, de la muerte de Selena, que se pongan a llorar.